El silencio. ¡Bravo! El silencio. Bueno, para este premio... Ya, eso sí, es verdad. A mí eso me causa un poquito de picaria lo que es el silencio, pero es verdad que es una herramienta muy importante también. Para este premio, contamos con el actor, director, dueño de una escuela, seguramente estaría montado en el dólar, porque no para el tío. ¡Don José Canalejo! Gracias, gracias. Os invito a una entrevista. ¡Dé menos, dé menos! Te lo apunto, te lo apunto. Uy, me voy a tener que acercar aquí al foco, si no me importa, ¿vale? Tengo vista vaga y todavía no me he comprado las gafas. A ver... Los nominados son... Juego de niños... ¡Bien! ¡De niños! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Qué momentazo! ¡Qué momentazo! ¡Pim pam para toda la vida! ¡Bien arriba! ¿Qué dices? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Y sácala de una vez! ¡Olé! ¡A usted! ¡Qué momentazo! ¡El momento! ¡El gran momento! ¡Y el ganador es... ¡Juego de Niño! ¡Juego de Niño! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué guay! ¡Juego! La verdad es que cuando hicimos esta obra, o sea, cuando pensamos hacer esta obra, fue precisamente porque yo creo que a través del teatro podemos cambiar la sociedad en la que estamos y también revelamos los problemas que hay dentro de la sociedad. Creo que los niños son esos inocentes, esas víctimas inocentes que están allí y de las que no se habla. Siempre se habla del maltrato de género, de todo este tema, pero a través de los padres y las mujeres. Pero nunca vemos lo que pasa a través de los niños. Y lo que intentamos hacer en esta obra fue que la gente se diera cuenta de que cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos, los niños la reflejan y juegan esas cosas. Y depende de lo que ellos jueguen podremos saber si nuestra sociedad está bien o está mal. Entonces por eso fue que decidimos hacer esta obra, porque nos parecía que aquí, en Sevilla, donde es un país, una ciudad donde están surgiendo muchas cosas, todavía está este tema del maltrato. Entonces creo que a través del teatro podemos reflejar estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!